¡Hola! ¡Hoy es Navidad! ¡Hala! ¿Qué es eso que está ahí? ¡Hala Sharky! ¿Es un duende o eres tú Pulpín? ¡Soy yo! Irase una vez Pulpín, un día, 24 de diciembre del 2023, en la que muchos niños hicieron su cartita para que Santa Claus les entregara regalos. Y así es la historia. ¡Oh! ¡Se escuchan las campanas de Santa! ¡Hoy es Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Sí! ¡Por fin lo conoceré! ¡Por fin conoceré a Santa Claus! ¡Tengo que salir! ¡Jamás lo he visto! ¡Nunca me ha traído regalos! ¡Oh! ¡Sí, Santa! ¡Te encontré, Santa! ¡Hola, Santa! ¡Se cayó! ¡He visto que te has portado muy bien este año! ¡Sí! ¡Me porté muy bien! ¡Y tenemos más de 35.000 suscriptores en el canal, Santa! ¡Yo sí conozco tu canal! ¡Es increíble! ¡Por eso vine a dar los regalos! ¡Pero me viste! ¡Pero no te preocupes! ¡Puedo llevarte mi trineo! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Santa! ¡Santa me dio mi regalo! ¡Gracias, Santa! ¿Qué? ¿Iré a entregar regalos con Santa? ¡Sí! ¡Uno de mis sueños! ¡Trineo de Santa! ¡Increíble! ¡Chicos! ¡Les deseamos una feliz Navidad de parte de Sharky Pulpín! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡Feliz Navidad a todos, chicos! ¡Soy Pulpín! ¡Como Santa Claus! ¿Qué pasó? ¡Porque Rodolfo está... ¡Nos caímos! ¡Feliz Navidad a todos, chicos! ¡Hasta el agua! ¡Nos caímos!